La pugio era una daga utilizada por los soldados romanos como arma de mano. Parece probable que la puje fuera diseñada como arma auxiliar, pero su propósito exacto para el soldado sigue siendo desconocido con certeza. La pugio romana es una daga de doble hoja, con un filo en forma de hoja y una longitud de más de 20 centímetros. Los romanos empezaron a utilizar el pugilato a raíz de las guerras eltibéricas que se produjeron en la península ibérica a lo largo de los siglos 3 y 2 antes de la era común. Debido a la rica decoración en sus vainas y empuñaduras, algunos creen que la función de la pugio pudo ser meramente simbólica, es decir, un elemento de prestigio que indicaba el estatus del soldado que la portaba. La pugio estuvo presente en varias conspiraciones que tuvieron lugar durante la historia del imperio, por lo que se considera el arma favorita de los traidores.